El gobierno expuso plan de recursos hídricos ante Consejo Regional. Estudiantes ariqueños participaron en jornada de educación vial. Consejo Municipal impulsa creación del primer laboratorio urbano. Nuevo campeón de Chile de boxeo, el ariqueño Pedro Torres. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros Juan Carlos Orellana, funcionario del Ministerio de Educación, con quien conversaremos sobre el traspaso de la educación municipal a dicho ministerio y cómo se ha llevado este proceso en nuestra región. El Plan de Recursos Hídricos 2018-2022 fue expuesto al Consejo Regional. Consta de cinco ejes que destaca la inversión en infraestructura, estudios y desarrollo agrícola, gestión e investigación, entre otros. Los detalles en la siguiente nota. Una inversión de 300 millones de pesos involucra el Plan de Recursos Hídricos para la Región de Arica y Parinacota, que impulsa el gobierno. La iniciativa, que es liderada por la Intendenta María Loreto Letelier, fue expuesta por su coordinador regional, Marcelo Díaz, en una reunión extraordinaria del Consejo Regional. Sí, el día de hoy hemos tenido una reunión en la cual hemos dado a conocer el plan hídrico regional que tenemos como gobierno, que lidera el coordinador regional, Marcelo Díaz, de tal manera de entregar toda la información que nosotros tenemos para que los consejeros regionales también pudieran conocerlo y pudieran manifestar sus inquietudes. Nosotros como región tenemos un eje claro que es la agricultura y en ese sentido estamos en busca de tener agua de calidad, de mejorar el agua y de aumentar también la cantidad de aguas, de pasar de 8.000 hectáreas de regadío a 14.000. Por lo tanto, todas nuestras acciones están en función de eso y el día de hoy ha sido una reunión bastante positiva porque además escuchamos a los consejeros regionales con sus inquietudes, inquietudes que nosotros recibimos, asumimos y vamos a ver cómo logramos mejorar este plan de tal manera que sea exitoso y que como gobierno del presidente Sebastián Piñera podamos decir que hemos avanzado en el plan hídrico durante estos cuatro años. Bueno, sin duda que son importantes las inquietudes de los consejeros regionales, tanto de Arica como de Parinacota, porque al final nosotros somos solo una región, nosotros queremos llegar también a todos los lugares apartados y Parinacota es una provincia que a nosotros nos preocupa, nos ocupa y es por eso que también hoy día estamos generando el plan Parinacota para ir en apoyo en el desarrollo de Parinacota. Así que todas las opiniones vertidas en esta reunión por los consejeros son muy bienvenidas y para nosotros nos agradecemos que ellos hayan manifestado todas sus dudas. Bueno, el agua es muy importante porque nosotros somos una región agrícola, una región que aproximadamente el 14% de los empleos son del área de agricultura y por lo tanto para nosotros poder aumentar las hectáreas de regadío significa que también vamos a aumentar los empleos en nuestra región. Tenemos un eje que está claro, de acuerdo a la estrategia regional, que es la agricultura y por lo tanto nosotros queremos ir en ese desarrollo, aumentar las hectáreas de regadío porque también nos lleva a aumentar los empleos, nos lleva a aumentar la productividad que es muy importante para nuestra región. El Plan de Recursos Hídricos 2018-2022 apunta directamente al desarrollo de la agricultura, uno de los ejes de la Estrategia Regional de Desarrollo. La iniciativa interviene en las cuencas de los ríos Yuta, San José, Cotpa y Camarones y traza 19 proyectos con el propósito principal de dotar de más y mejor calidad de agua a la región. Esta exposición fue mostrarle el Plan de Recursos Hídricos del Período que se basa en la selección de iniciativas que están asociadas a los objetivos que nos entrega el Plan de Desarrollo Regional. En ella se mostraron por qué nosotros consideramos un plan, por qué, qué consideraciones básicas tuvimos para conformarlo, para hacerlo y finalmente vimos una visión general del plan donde hay 21 iniciativas y fuimos viendo una por una y resolviendo dudas o consultas por parte de los consejeros. ¿Cuál es el objetivo de este plan? El objetivo del plan es, claro, aumentar la superficie de riego, ojalá pasar de 8.000 a 14.000 hectáreas, mejorar ostensiblemente la calidad de las aguas de los ríos Yuta y Camarones, asegurar la disponibilidad de agua potable, especialmente en la zona de rurales y mejorar la gestión y aplicación de las aguas a nivel de riego. Este plan, ¿desde hace cuánto tiempo que se viene preparando y cuándo comienza a operar? A ver, nosotros tuvimos un plan en el año 2011, donde se levantaron varias iniciativas, se hicieron los estudios básicos de calidad de agua en los ríos de Yuta y Camarones, se levantó el plan Pampa Concordia, se hizo la reparación del canal Lauca, entre otros, se siguió con el estudio y diseño de los embalses. Entonces, ahora retomamos el plan agregando iniciativas que tienen una importancia que encontramos que eran muy relevantes, como el tema de ir hacia obras de mitigación de la contaminación de los ríos. Creo que, así como infraestructura con obras importantes, como son los embalses, con obras medianas y pequeñas, que también son relevantes por el hecho de que tenemos que llegar con la mayor cantidad de agua a los predios, también es cierto que la misma importancia tiene mejorar la calidad para contar con un valle más productivo, un valle con cultivos de mayor rentabilidad. Muchas gracias. Nosotros tuvimos un plan en el año 2011, donde se levantaron varias iniciativas, se hicieron los estudios básicos de calidad de agua en los ríos de Yuta y Camarones, se levantó el plan Pampa Concordia, se hizo la reparación del canal Lauca, entre otros, se siguió con el estudio y diseño de los embalses. Entonces, ahora retomamos el plan agregando iniciativas que tienen una importancia, que encontramos que eran muy relevantes, como el tema de ir hacia obras de mitigación de la contaminación de los ríos. Creo que, así como infraestructura con obras importantes, como son los embalses, con obras medianas y pequeñas, que también son relevantes por el hecho de que tenemos que llegar con la mayor cantidad de agua a los predios, también es cierto que la misma importancia tiene mejorar la calidad para contar con un valle más productivo, un valle con cultivos de mayor rentabilidad. En lo medular, el plan cuenta con cinco ejes, infraestructura, mitigación de aguas, estudios y desarrollo agrícola, gestión e investigación, y define los siguientes objetivos, generar infraestructura para la acumulación estacional, duplicar la superficie agrícola de la región, mejorar significativamente la calidad de las aguas de los ríos, yuta y camarones, para dinamizar la productividad de estos valles, optimizar la gestión y aplicación de los recursos hídricos e incrementar la oferta de agua potable, tanto en la ciudad de Arica como en zonas rurales. Formar referentes de educación vial en Latinoamérica es parte del trabajo con estudiantes del programa Remuévete, que busca promover la movilidad segura e inclusiva por la municipalidad. Estudiantes de la Escuela República de Argentina participaron de las jornadas de formación cívico-vial con juegos educativos y entretenidas actividades impulsadas por la Municipalidad de Arica a través del programa municipal Remuévete. Sí, mira, nosotros desde que iniciamos nuestra gestión, desde nuestro compromiso de campaña es avanzar hacia el plan de movilidad urbana. ¿Qué significa el plan de movilidad urbana? Es que la gente prefiera usar transporte alternativo a los vehículos particulares, ¿cierto? Como el transporte público, la bicicleta, el ser peatón, pero para eso necesitamos una serie de condiciones y no solamente pasa por tener más ciclovías, sino que pasa principalmente en cómo nos educamos vialmente. Y hoy día lo que estamos apuntando es eso, es la educación vial, pero especialmente a través de la bicicleta y especialmente a través del tránsito y con los niños. Hoy día estamos trabajando con la escuela argentina, pero la semana hemos estado trabajando con diferentes escuelas y vamos a seguir haciéndolo. Estamos trabajando en conjunto con Educleta para poder, a través de la didáctica, del juego, que los niños vayan aprendiendo y al momento que tengan que andar en bicicleta en la calle o tengan que ser un peatón o ser un pasajero en el transporte público, sepan bien cuáles son las normativas viales y de este modo estén mucho más seguros. Sí, bueno, la verdad es que gracias a esta iniciativa RICA está siendo un referente latinoamericano en cuanto a un plan integral de movilidad, donde ya no solamente es tema de infraestructura, no solamente es de ciclo de facilidades, sino que a través de la educación remuévete, está haciendo un cambio considerable y está haciendo un impacto directo en la comunidad gracias a la metodología que ustedes están viendo, que es del juego, que se utiliza en países de Europa, que se utiliza de primer nivel y tiene estándares que ellos pueden aprender a través de la interacción, pueden aprender a través del aprendizaje significativo, jugando y aprendiendo con metodologías que son mucho más participativas. Durante la jornada, los estudiantes fueron aprendiendo las normativas viales, como actores de la movilidad, con juegos de sopa, letras y twister, con educativos mensajes viales y una profunda invitación a cuidar el planeta, prefiriendo alternativas que vayan de la mano con el medio ambiente. Muy bacán porque es una manera entretenida y muy divertida de poder participar en este tipo de cosas y de aprender sobre todo, y las cosas se quedan en la cabeza. Entonces, muy contenta, me gustaría que se hiciera más veces. Bueno, la verdad es que es muy entretenida, me parece que hagan esto así como ejercicio para que aprendan y a saber direccionar si es que van a andar en bicicleta y que usar en caso de, para que los vean, así los que andan en auto, para que los vean y todo eso. La iniciativa se desarrolla en el epicentro 1 desde el 8 al 12 de octubre, desde las 11.30 horas hasta las 1 de la tarde, con la participación de la Escuela Esmeralda, la Escuela República de Israel, la Escuela América, la Escuela República de Argentina, y finalizando el día con una intervención de mejoramiento y remarcado de pasos peatonales cercanos a los colegios presentes en la actividad. Ciudades innovadoras y seguras es uno de los objetivos de los laboratorios urbanos, propuesta que desde Medellín se pretende traer hasta Arica, según se expuso, en el Consejo Municipal. En la última sesión del Consejo Municipal se expuso el trabajo que se desarrolló en el seminario Ciudades Incluyentes Aprendiendo de Medellín, donde 50 alcaldes latinoamericanos conocieron cómo funcionaban los laboratorios urbanos, a los que se les sumará la comuna de Arica para aplicar metodologías de urbanismo táctico a la solución de problemas prácticos reales. Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que es súper bueno que el alcalde y la jefa de planificación hayan participado, tanto en Medellín como en Washington, en estos proyectos que tienen que ver con el FIT. Es súper importante empezar a mirar de distinta manera una ciudad amigable, una ciudad... Porque de repente vienen proyectos, ¿no es cierto?, de hacer sitios, sitios de plazas, parques, qué sé yo. Pero cuando no participa la gente no sacamos nada con tener estos sitios, porque la idea de estos sitios es que la gente participe en ellos, conviva en estos sitios. Porque urbanísticamente hablando no sacamos nada con hacer algunos proyectos donde la ciudad se va a ver más bonita, pero la gente no los habita, porque la idea es que habitemos esos sitios. Y para eso estos proyectos es como un laboratorio, ¿no es cierto?, donde va a tener participación la comunidad. La comunidad sabe qué es lo que quiere de ciudad. Y cuando la gente participa, cuidan y proyectan esto para tener una ciudad amigable, una ciudad que nos pertenece, una ciudad que vamos a cuidar. Muchas gracias, consejales. Cabe destacar que el primer laboratorio urbano de Arica funcionaría como apoyo a los equipos técnicos que diseñan proyectos, para así implementar pilotos de ideas innovadoras y replicables. Estos laboratorios, y poniendo énfasis en el valor de la vida y la confianza, lograron que Medellín dejara de ser la ciudad más peligrosa y se transformara en la más innovadora del mundo. Hoy en Notivision estará con nosotros Juan Carlos Orellana, funcionario del Ministerio de Educación, con quien conversaremos sobre el traspaso de la educación municipal a dicho ministerio y cómo se ha llevado este proceso en la región. Ya regresamos.